Es una cuestión de aprender que dificultar, por lo tanto creo que todo es positivo. La Comarca del Bajo Aragón ha presentado el curso Activate para el Empleo que se desarrollará en Calanda la próxima semana. Está dirigido sobre todo a jóvenes menores de 30 años, una nueva forma de buscar nuevas herramientas para encontrar empleo, sobre todo a través de la web. Estamos con el consejero de Desarrollo Local, Antonio Pérez, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame un poco en qué va a consistir ese curso. Pues el curso básicamente es para que las personas jóvenes que están buscando empleo, que están en INAEM y para orientado a ese sector de menos de 30 años que está inscrito en INAEM, pues que utilicen la web para generarse más oportunidades, para posicionarse y que sepan también analizar sus fortalezas y sus oportunidades a la hora de esas entrevistas de trabajo, a la hora de plantear un currículum atractivo a las empresas y que ese trámite, que muchas veces es un mal trago que pasar, pues se convierta en algo normal, en algo que se convierta en una oportunidad en vez de en un trauma y que lo aprovechen para, de alguna manera, saber potenciar sus cualidades y poder encontrar un empleo. Muy bien, esta charla, bueno, este curso es el primero de varios que va a hacer la comarca en los próximos meses, enfocado sobre todo a los jóvenes. ¿Habéis notado que hay un nicho, una falta de cursos enfocados hacia ellos, de ayudarles en esa búsqueda de empleo para ser nuevos emprendedores? Es indudable que el paro en nuestra juventud es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y es bueno que se pongan en marcha, aparte de las iniciativas que se ponen, para que gente que ha perdido su empleo de mayor edad puedan encontrar otro, pues que esa gente joven que todavía no se ha incorporado al mercado laboral, que tengan la iniciativa de emprender un empleo, de llevar a cabo una actividad, pues tenga todo el apoyo, digamos, logístico posible en materia de formación para que puedan llevar a cabo su proyecto sin ningún tipo de contraindicación, que bastante les vendrán por las circunstancias económicas, por las circunstancias de nuestro territorio, pero que en cuanto a tramitación, en cuanto a publicidad, a posicionamiento en la web, a fiscalidad, que todo esto tengan una formación que les resulte mucho más fácil llevar a cabo la actividad. Muy bien, comentabais también en la presentación, sobre todo en los últimos tiempos, habéis dedicado, enfocado más a los cursos que estáis haciendo a formación y ahora habíais visto que era también necesario enfocarse sobre todo a los jóvenes. Sí, bueno, como habíamos dicho antes, en un principio se optó por pequeñas inversiones a los emprendedores, pero dentro de esas inversiones que venían también complementadas con una serie de charlas y de formación, nos dimos cuenta que la persona que emprende demanda principalmente formación acerca de los aspectos que no controla directamente, porque muchas veces hay personas que inician un negocio porque entienden de negocio, porque les gusta, pues en materia agroalimentaria, en materia de servicios, pero pues aspectos del día a día, aspectos de relaciones con la administración, aspectos de posicionamiento en la web, para ellos, o de fiscalidad, les suponía un hándicap y que al final demandaban que se echase una mano y ya se hacía muy personalizado en la anterior, pero ahora creemos oportuno, pues aparte de hacerlo para todos, sobre todo para esta joven población que no ha dado todavía un empleo o que desgraciadamente lo ha perdido y que tiene la iniciativa de emprender, que al final son la gente que tira delante del territorio porque estas iniciativas particulares son las que generan empleo y las que generan riqueza y las que al fin y al cabo, pues le dan una oportunidad a nuestro territorio. Perfecto, muchísimas gracias Antonio. A vosotros.